Miren, ahí es la clínica de los mochomos. Como si fueran mochomos, güey. Sí, ¿no? Que hombre de barba cerrada. Ahorita es interesante ver lo que hay aquí en las calles. Miren, aquí hay un vivero con un arbolón. Acá están trabajando. Miren nomás. Para que te lleguen las llamadas frescas. Un chollo lleno de agua. ¿Y cómo está el internet? Pues bien mojado, ¿verdad? ¿Se imaginan ese seaworld ahí? El internet. Una pincha alcantarilla, ¿verdad? Para que te llegue todo bien fresco.